Nuestro programa tiene el problema que ya hemos visto, ¿cómo calculamos el año? Bueno, calcular el año de nacimiento es relativamente fácil si sabes el año en el que estás. Si nosotros estamos ahora en 2021 y yo tengo 51 años, esto es 1970, que es exactamente el año en que yo nací. Es decir, que calcular, lo puedo poner, si esto me lo llevo aquí, podría hacerlo así. Una vez visto esto, podría coger y decir, bien, entonces, la función calcular año en función de la edad que me den, hemos visto que es año actual menos edad. Y esto sería, lo tendríamos que asignar a la variable año, pero bueno, como lo calculamos, pues ya está. Esta sería la función. Claro, con esto tenemos un segundo problema. ¿De dónde sacamos el año actual? Bien, el año actual no nos vamos a complicar, se lo vamos a pedir al usuario. Entonces le vamos a decir aquí, año actual es pedir año actual. Y ahora, este año de nacimiento que ya le hemos dado a un pensado, ya no lo tenemos que dejar así fuera, ya sabemos hacerlo. Es tan sencillo como decir que el año de nacimiento es igual a lo que pone aquí, año actual menos la edad. Y ya tenemos nuestro pseudocódigo, nuestro programa. Como vemos aquí, es un programa parecido al anterior, es simplemente un programa consecuencia. Se van haciendo cosas por orden. Vale, pues vamos a construirlo. Gracias. Gracias.